Apartamenteros protagonizaron millonario hurto en una unidad residencial ubicada en el barrio Puente Grande, en la localidad de Fontibón. Ingresaron a uno de los apartamentos, entonces esa persona que vivía ahí tenía una cámara y la cámara logró detectar la persona, le generó la alerta y ella fue cuando generó la alerta en el grupo que tenemos de los propietarios. Lo que no se explica en los habitantes es cómo estos delincuentes ingresaron hasta el quinto piso y cómo en las últimas semanas se han reportado varios hurtos. En la trazabilidad que llevamos a la fecha ya se han ingresado a cinco apartamentos y según las fechas es como los días de quincena, lo que son los 15, lo que son los 30 y pues así sucesivamente. Al parecer los dos hombres capturados tenían varios antecedentes judiciales y uno de ellos tendría prisión domiciliaria. Realizando como el seguimiento a las personas, ellos ya tienen antecedentes y fueron capturados en la ciudad de Neipa y pues no entendemos por qué si estaban capturados como el 2020, 2022, entonces la verdad nos preocupa porque ahora están acá. Una vez los delincuentes quedan encerrados, la comunidad airada decidió tomar la justicia por su cuenta. Sin embargo, minutos después la policía de la localidad atendió la situación. Logra la captura de dos ciudadanos quienes presuntamente ingresaron a unos apartamentos ubicados en el barrio de Alameda, hurtando pertenencias anuladas en cerca de seis millones de pesos. Los dos presuntos responsables de 22 años de edad fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.